hola a todos bienvenidos un día más al canal en el vídeo les voy a enseñar cómo decorar sus libretas con bolsas de regalo para el regreso a clase en realidad una idea que queda bien bonita y que es bien fácil de hacer al igual el año pasado hice un vídeo para el regreso a clases que si aún no lo has visto o quieres tener más ideas les dejaré el enlace en la cajita de información debajo de este vídeo y si quieres saber cómo hacerlas comenzamos con el vídeo para decorar nuestras libretas vamos a necesitar las libretas bolsas de regalo papel adhesivo tijeras regla y un bolígrafo lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras bolsas de regalo y cortar la parte de al frente y de atrás de las bolsas ahora vamos a abrir nuestra libreta y la vamos a colocar detrás del diseño y con un bolígrafo vamos a darle la forma de la libreta para que el diseño quede derecho déjate llevar por los dos rotitos de la bolsa cortamos y nos aseguramos del tamaño una vez tengas el tamaño perfecto usamos el mismo de modelo para la parte de atrás y el resto de las libretas cuando lo vayas a trazar utiliza el diseño hacia arriba no hacia abajo para que les quede en la dirección correcta en ambas partes luego con un pedazo de papel adhesivo pegamos el diseño para que no se mueva al forrar la libreta cuando lo hayamos pegado cortamos y se sobresale alrededor y ahora cortamos el papel adhesivo para forrar nuestras libretas y esto ayudará a que queden protegidas y así quedan nuestras libretas y esto sería todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo